...y de la forma de cómo se contagian las formas de comportarse. Por ejemplo, al principio, el protagonista comienza tratando de convencer a los de abajo de que toman lo suficiente nada más. Y bueno, ella con el paso del tiempo se da cuenta de que no funciona y repite lo mismo que su compañero, que ya tomen lo que quieren y ya los de abajo, pues quién sabe, durante el tiempo que queda con él. Cuando le toca con la señora del perrito, ella lo convence de intentar hacer lo mismo que intentó hacer en el otro nivel. Es como que es esa manera de cómo se contagian las cosas y cómo primero se le contagió lo de comer lo que quiera, pero después ya se le volvió a contagiar lo de querer repartir equitativamente. Bueno, ya otras cosas quisiera comentar, pero... Muchas gracias, Andy. Cuando uno está dentro de la colectividad, creo que la clase pasada incluso lo hablaba, definitivamente uno no podría decir, lo hice solo, ¿saben? Está muy canijo, ¿no? Ni él lo hizo solo, ni las ideas le surgieron a él solo. Fue a partir de la convivencia en la colectividad en la que intenta cambiar esta forma de vida de la colectividad que está muy canija, ¿no? Porque incluso termina la película en... No sepa Dios que habrá pasado, ¿no? Si habrá funcionado o no. Xochitl. Sí, como lo habían comentado mis compañeros, con respecto a cómo este... Bueno, el personaje principal, no me acuerdo de su nombre, se va desenvolviendo dentro de este entorno donde se fue involucrando. Pero algo que se me hizo como un poquito... Igualías, no sé, mi percepción de las cosas, cómo a pesar de haberse involucrado con todo este grupo de personas y ahora sí que la masa te consume, aún así quiso conservar cierta humanidad, a diferencia de los demás compañeros. Y a diferencia de los demás, él siempre tuvo una idea que se prevaleció intacta, a pesar de todo lo que estaba pasando, que era como transmitir un mensaje y la finalidad de que ahí realmente las cosas no estaban funcionando como a lo mejor... A lo mejor esperaban que fuera, porque igual y me hace pensar, ¿y qué tal si esa es la intención? Un experimento social. No forzosamente tenían que ser equitativos y, bueno, aquí es cosa con las personas de la administración. Pero sí, creo que ese fue un factor que como que te hace... Bueno, me hace pensar, a pesar de estar sumergidos y poder llegar a ser sumisos ante las masas, podríamos llegar a conservar cierta idea, cierto algo que nos mantiene, pues, en este caso, con humanidad. Y también lo que había investigado es que la forma en que se podían dividir las masas era o por multitud o masas altamente organizadas, o el líbido y la more. ¿El qué? Líbido. Ah. Y sí, claramente creo que se pudieron observar los tres factores dentro de esta película, y en especial la parte de líbido, por, bueno, la cuestión que llegó a tener con la mamá de la niña. No solo mentalmente, sino por el grado del hecho de darle una importancia a una, pues, criatura pequeña, y aparte del afecto que le llegué a tomar a la madre, pues, realmente algo está fallando, y es importante aclararlo. Aunque el final sí me pareció un poco, pues, yo digo que igual fue como para dejarlo intencionalmente a libre albedrío, ¿no? De que la niña iba subiendo. Pero me gustaría como saber qué piensan del final. ¿Qué mensaje les dan? Porque a mí me quedó un poquito de tajo. Me lo quito de tajo. Ya tenían las ideas y de repente, ¡pum! Y, ¡ah, chis! Sí, sería muy interesante esto que nos dice Xochitl. Muy, muy interesante saber qué opinan acerca del final y qué representa, qué simbolismos nos dejan, ¿no? No de forma literal, obviamente, sino como a qué se refería la... Ya no me acuerdo si es directora o director, cuál era el mensaje, ¿no? Una de las cosas importantes que Xochitl mencionó fue la diferencia de este cuate, ¿no? Del protagonista, de todos los demás. Y ahí hay un factor muy importante que se supone que la administración te deja llevar un objeto, ¿no? Y la mayoría, ¿no? Lo dice en la película, la mayoría lleva armas, de hecho. La mayoría lleva, sí, armas. Y este cuate lleva un libro, ¿no? También es interesante, ¿no? La otra señora que lleva a su perro, pero creo que es todavía mucho más interesante y mucho más impactante dentro de la colectividad, un libro. Y luego, aparte, ¿no? El Quijote suena muy interesante. Este, Freud, que creo que a estas alturas ya saben que soy mega fan. Este, Freud aprendió español. Él sabía hablar español porque la intención de él era leer el Quijote, obviamente en el idioma original. Por eso aprendió a hablar español. Martín. Buenos días, Freud. Esto, bueno, hablando un poco más acerca de la película, pues lo que me pareció interesante fue el hecho de que el cambio de alguna forma va a ser más trascendente si alguien de un nivel más alto lo comienza. Entre más alto sea el nivel de para comenzar algún cambio, este será mucho más trascendente porque de alguna forma estos, digamos que no tienen que de alguna forma convencer a los debajo, sino simplemente tienen un cierto dominio, digamos, algo así, sobre los que están por debajo. Y esto lo menciona cuando dice que el cambio no sucederá simplemente por solidaridad espontánea. Eso no puede ser así. Y al final, pues, bueno, lo que me pareció igual interesante fue, bueno, al final, como dicen, pues creo que al final simplemente lo metieron así como para hacer dudas porque yo siento que ellos, de hecho, murieron. Y todo eso, pues, fue simplemente como relleno. el hecho de que después de que pelearan con los últimos dos, pues, realmente ellos murieron, pues, y de hecho no sabemos si la niña existió porque la administradora, bueno, la que trabajó, había dicho que no se permiten niños y pues eso cuestiona mucho todo al final. Realmente murió. que estaban alucinando o algo así. Ajá, o de hecho había muerto ya. Y, bueno, la frase que me gustó fue la última que dijo cuando estaba leyendo, según cuando estaba agonizando, que el grande que fuera vicioso será vicioso o grande y el rico liberal será un avaro o mendigo que el poseedor de las riquezas no las hace dichoso al tenerlas, sino al gastarlas y no al gastarlas como quieras, sino saberlas bien hasta. Ajá, también a mí me gustó mucho esa parte. Muchas gracias, Martín. Martín menciona acá una parte importante que es que para poder hacer el cambio tendría que empezar de los estratos más altos. Y eso nos lo ha enseñado la historia, ¿eh? En la historia definitivamente se tendrían o se tienen que ver involucrados la gente con recursos y no solamente con recursos económicos, ¿saben? Sino con recursos de acá. A eso yo me refería cuando les mencionaba acerca del libro. Son recursos económicos y recursos de acá. Y les digo, por donde veamos en la historia de Universal, la historia de México, hemos visto gente involucrada, ¿no? Dentro de los cambios que se han hecho en las masas con recursos. Porque una de las cosas, no me voy a bajar la manita, ¿eh? Una de las cosas que son características de las masas, este, varios psicólogos lo describen, como el bajo rendimiento intelectual. Cuando uno está dentro de una masa, hagan de cuenta como que el nivel intelectual que uno maneje siempre estando en masa, mi nivel intelectual va a bajar, ¿sale? Así que, o procuramos tener un nivel intelectual lo más alto posible, porque ya de por sí, estando en las masas, baja. Ahora imagínense la gente que, sobre todo que no tiene un bagaje cultural importante, es arrastrado por la masa definitivamente, ¿no? No hay ahí cabida al cambio, ¿no? Por eso les digo, se necesitan recursos económicos y recursos intelectuales para hacer un cambio dentro de una masa. Déjenme ir por mi café y sigue Brandon. Esperen, esperen. 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 Perdón, perdón. Sí, espero que su café haya quedado bien, por favor. ¿Cómo? Ah, espero que le haya quedado bien su café. Ah, sí, no, nada más lo iba a calentar porque lo había dejado en la cocina. Dime. No, 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 hasta acá. Lo que comentó la compañera Sochi y el compañero Martín, como él dijo que no se aceptaban niños, y las reglas del hoyo decían que no podían entrar personas menores de 16 años. Y también me puse a investigar más a alucinar, profesora. Y si usted recuerda, nuestro protagonista llevó el libro del Quijote. Y bueno, ya cuando empecé a llegar a los niveles más bajos, empecé a comer las páginas. Entonces, yo vi varias teorías que suponen que a nuestro protagonista le dio el síndrome del caballero. Que él empezó a alucinar al final. Que en realidad lo de la niña tal vez jamás pasó. Porque la señora, la que los metió ahí, comentó que nunca le dio acceso a una niña. O sea, que jamás existió. Y nuestro protagonista la vio. Entonces, se concluye de que eso nunca pasó, que él no solamente alucinó. Y que la niña realmente nunca existió. Pero es una negocía a lo que le hubiera gustado que pasara. Y ya. Creo que todos los demás ya lo han comentado los compañeros de una manera muy complicada. Muchas gracias, Brand. Sí, en efecto, una de las principales cosas que le sucede al ser humano con hambre. Pues ya es prácticamente la locura, eh. Con hambre, no solamente, les digo de forma literal. No solamente hambre, hambre de comida, ¿no? Sino hambre a cada vez que pasen cosas acá, ¿no? Este, imagínense estar encerrado. Estar encerrado, igual es la locura, ¿no? O sea, este, lamentablemente, no digo lamentablemente para el mundo. A lo mejor afortunadamente para mí, ¿no? Pero desde la pandemia, desde que inició la pandemia, yo he tenido más trabajo. No, este, a mí me ha aumentado. ¿Por qué? Porque estar encerrado siempre, definitivamente, es la locura. Aquel que me diga, no, maestra, yo estoy re bien, no sé qué. Mmm, híjole. Tendríamos que revisar ahí la salud mental porque definitivamente no es normal. Definitivamente no lo es. Este, sí, por supuesto, tendríamos que pensar ya en, de forma literal, ¿no? En un trastorno en donde ya estaba alucinando acá que iba a golpear a todo mundo y que le iba a decir a la administración de lo que se iba a morir, ¿no? Este, etcétera. Armando. En cuanto al final, este, creo que la película en general, creo, creo que comparto la opinión de algunos de mis compañeros de que en la película se ve el descenso a la locura por parte de Goren, sobre todo por, creo que se ve, puede ver un par de aguas en el momento en el que se tiene que comer ahí y Mubiri y, este, Timagaz y Mubiri empiezan a atormentar y, bueno, por cómo se usan las luces y las, la, la, las movimientos de cuadra, se ve como, y el color rojo, se ve como lo atormentan, ¿no? Bueno, ya después llega a un piso, llega a los pisos de arriba y ya puede comer bien, conoce a, este, a Bajarat y, y cuando, cuando ve cómo es expulsado, bueno, se pueden plantear, en la obra se le pueden plantear muchas, se le puede ver como crítica al capitalismo y al socialismo, pero también se le puede ver, este, varias, varias, varias referencias religiosas, así como paralelismos con la Divina Comedia y como ya lo comentó mi compañero Brandon con el Quijote, este, por ejemplo, en este caso una de las interpretaciones que vi fue que Bajarat era un, este, un refugiado y quería subir a los países más altos, entonces era expulsado de maneras horrendas por los, por los países, este, ricos. En este sentido, pues, entonces Gorenk y le propone a Bajarat hacer algo, ¿no?, cambiar, y entonces empiezan por los de abajo, los, este, repartir la comida equitativamente y empiezan a lastimar a gente que se supone que, para llegar a su ideal, le empiezan a lastimar gente que se supone que en un principio querían, este, proteger. En ese momento es cuando llegan con un sabio y él les dice que no tienen que ir con los de abajo, tienen que, este, el mensaje le tiene que llegar a los de arriba, porque ellos son los que tienen que cambiar, no se refiere a los del nivel uno, se refiere a los del nivel cero, a los chefs, ¿no?, a la administración. Y entonces ya les propone que usen la panacota como símbolo de ese ideal. Entonces toman la panacota y ahí van abajo y la definen, van repartiendo su comida, pero llega un punto en el que ya no hay comida y se dan cuenta de que los cálculos de Goren en cuanto a pisos, pues, no eran correctos, había mucho más. Y creo que, independientemente de si la, que, yo creo que sí, este, Goren ya había enloquecido y que solo estaba bucinando, creo que Bajarat cuando cayó, este, cuando cayó, cuando lo tiraron, le cagaron en la cara, o sea, cayó hasta el fondo. Estaba diciendo, Armando, muy interesante, era cerca de ver si él te regresa. O sea, cuando se cayó, este, no cayó, o sea, en el piso, sino que se cayó hasta abajo y ya se murió y por eso lo encontró hasta abajo, ya muerto. Pero, o sea, este, lo que me refiero es a la niña, ya no importa si era real o, o si, si era real, si no es la interpretación que yo le doy, para esta interpretación no importa si la niña es real, es que abandonó el ideal, le dio la panacota, que era el símbolo del ideal, para ayudar a una persona, a la más débil, a la más pequeña del grupo. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Bueno, yo, mi mensaje es que no importa los ideales, ya no hay un ideal que pueda salvar a la humanidad entera. Este, llámale cristianismo, capitalismo, socialismo, lo que sea, que si quieres que tenga algún sentido en tu vida, lo que tienes que hacer es ponerlo al servicio de los demás. Obvio. Es lo que decía Brandon hace rato, ¿no? Ah, no, Brandon, no, perdón. Creo que fue Martín con esta frase, ¿no? Que dice algo así de que el dinero bien gastado es aquel que, pues, que sirve para algo, ¿no? Este, no retenerlo, no gastarlo, despilfarrarlo, sino gastarlo en que sirva a los demás, ¿no? Si no, ¿para qué? Que sirva generosamente. Muchas gracias, Armando. Una de las cosas también que a mí me parece como muy simbólico es esto de la famosa panacota, este, incluso, creo que más que hasta la niña, fíjense, porque yo creo que el hecho de que llegara la panacota hasta arriba intacta, a mí me parece un mensaje de civilización, ¿no? De, ey, 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 ¿no? Acá no hay animales, hay seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, este, no, definitivamente nos podemos controlar, ¿no? Este, sin hacernos daño, sin, este, les digo, enviando de verdad un mensaje sumamente simbólico. Y si hablamos acerca de la literalidad de, de si podría pasar o no, eh, todo el hoyo desde el inicio, ¿no? Sí, sí suena como muy loco, ¿no? Luego más de, este, 333, este, pisos, suena definitivamente como, algo como muy imaginativo, creo, desde todo, este, Jesús, Jesús Derek. Sobre lo que dicen mis compañeros de, que al final, sí es cierto, es que, o sea, como yo he dicho, la película es una parodia o alegoría o lo que quieran ustedes, sobre lo que son los sistemas, este, en general fascista, este, socialista, capitalista, este, pero si ya lo vemos, digámoslo así, y realmente que es así, yo siento que él perdería la cabeza mucho antes del final, incluso mucho antes de que, yo siento que perdió el final cuando se comió al, al anciano, al Trimagasy. Ahí es cuando él rompió lo que sería la cordura, o sea, llegó a la demencia ahí, y después de la película, es una alucinación en general de él, porque asesinó a alguien y se lo comió, ¿no? O sea, ya eso es estar muy loco en el sentido de la actualidad, ¿no? Porque no vivimos en tiempos de guerras para comernos al más débil, ¿no? Y yo siento que es eso, que desde ahí, si lo queremos ver en ese punto, tendría un poco más de sentido que hubiera, no sé, 200 pisos, este, que la señora, por eso se haya quitado la vida y esté alucinando con ella, porque cuando ella muere, aún la sigue viendo como una alucinación, que no nos hace pensar que tal vez ella no existió, y que solo se la están, se la ha estado imaginando constantemente, porque no quiere, incluso las personas, no sé si han conocido el experimento de este, de alejamiento o de aislación, que es lo que hace una persona de cómo soportar estar encerrado durante 50 o 60 horas para no perder la locura. La mayoría de las personas lo hacen para saber si se puede descender a la locura, y es que la mayoría si lo hacen, si llega a la locura. Pero ahora imagínense a una persona que está encerrada en un cuarto, sin nada de la sociedad, sin comunicarse con otros, y después de haber asesinado y comerse a una persona, pues yo creo que sí llega a un punto de locura. Y tal vez la película de la mitad es algo cierto y la otra sea una alucinación de él, porque lo que estamos viendo es la perspectiva de él, nunca lo estamos viendo desde la perspectiva de otra persona, pero no es lo que yo considero, ¿no? Tal vez todo es un, tal vez todo está loco él y solo estamos... Sí, a mí también me parece, es que es muy simbólica la película, no, les digo así como literal, pues no la podemos, este, pues tomar, ¿no? Este, probablemente algo parecido puede haber en el mundo, pues algo parecido, pero así tal cual, pues la verdad es que yo lo dudo. Este, y además, ¿quién quedaría mantener, no? Todo, este, se me hace como mucho varo invertido en gente que, pues no sé, que probablemente podría estar en la cárcel y punto, ¿no? Este, lo que vemos en las cárceles del mundo son más bien aberraciones, ¿no? Que te tienen que a veces dormir hasta sentados porque no hay lugar. Este, por supuesto que suena loco el asunto, pero no nos queremos ir completamente a la literalidad, ¿no? Este, Andrés, Francisco. Este, Andrés, Francisco. O sea, porque cualquier cosa. O sea, vimos que algunas personas llevaban una... Un alfé. O un violín, o una katana, hasta eso. Y o sea, y ya después pasando, creo en 250, o sea, ya hasta se ven como dos cuerpos designados. O sea, ya como que... Como que ya de ahí todo muy real. Como está llegando el 333. le dan a la niña que yo si iba pidiendo que es una interpretación porque es imposible que se lo lleva tanto tiempo bueno ya le dan la panacota y como que bajan bajan por piso a su sótano entonces es como se encuentra con su amaganti y le comenta que ya acabo que él no es el mensaje no puede ser ni el mensaje ni el mensajero porque su misión ya acabo y es cuestión de la niña lo que sigue bueno esto yo lo interpreto como que la niña es como una interpretación de las futuras generaciones como depende de nosotros o de los niños buscar el cambio yo creo que es lo lo que más sentido le di porque como dicen no hacen tan niños ya es 333 que es un piso demasiado sano y ya lo último lo del sótano ya es pura interpretación o sea muestran que ya está muerto o que de plano no sé hasta hasta qué punto es real o que no y que todo y que el cambio viene de las nuevas generaciones muy bien Andi muchas gracias si en efecto yo les decía a mí me parece que el mensaje de la panacota es un mensaje de civilización de ay 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 no acá hay seres humanos no no son animales etcétera pero si el mensaje de la niña ya cuando sube la niña a mí me parece que es algo sumamente simbólico de que este de salven a los niños no de que las nuevas generaciones son son quienes son la esperanza de lo que vaya a pasar no este muchas veces cuando luego me he enojado con algunos grupos no de que algunos grupos que son me ha tocado algunos grupos no que son medio zapáticos o que no quieren trabajar o cosas así que yo les he dicho algunas veces no como de oigan no es mi problema o sea si no quieren trabajar pues no trabajen total a mí de todas maneras me siguen pagando no yo ya tengo una profesión a mí me va y me viene por supuesto que no me va y me viene pero así los regaño no de que este en realidad la humanidad entera pues nos preocupamos por los más jóvenes porque sabemos que son ellos los que se supone que que si los guiamos bien pues va a haber un mejor mundo no y si no pues sepa Dios cómo va a quedar porque ya de por sí lo hemos maltratado terriblemente y ahora con las nuevas generaciones pues sí quién sabe hacia dónde vaya a llegar no este otra no me vayan a bajar mis hermanitas este por supuesto que esto les digo es algo simbólico no es de forma literal por supuesto que se podría entender como que este cuate ya estaba medio chiflado desde el inicio no desde que entró prácticamente este pero nos da como muchos símbolos muchas cosas para reflexionar y una de ellas a mí me parece que les decía yo hace rato era el libro porque el libro este simboliza pues un cúmulo de información no el libro simboliza este experiencia simboliza sabiduría simboliza todo aquello que nosotros podríamos hacer este o cambiar acá adentro o afuera con la gente con la que nos rodea y este a mí me parece muy interesante porque me parece que es lo que ha sucedido en la cuarentena ahora actualmente que cuando inició la cuarentena todo el mundo decía no, no, no que este voy a leer mucho este voy a aprender a cocinar voy a a este a ver este documentales ¿no? y la verdad es que no no o sea probablemente tenemos más tiempo pero en forma general la humanidad se ha dedicado a enloquecer ¿no? en lugar de leer libros y crear empresas y no sé qué tanto todo el mundo pensaba al inicio de la cuarentena ¿no? pensando en que íbamos a tener mucho tiempo de sobra para hacer esas cosas Armando en cuanto a lo del final específicamente en lo de enviar la panacota hacia arriba vamos a conjeturar suponer que en lugar de la niña que no existió y que realmente enviaron que si se envió la panacota o sea ¿cómo lo van a interpretar? a interpretar la administración los que estén ahí en medio de la película como a la mitad aparece una escena así totalmente fuera de contexto y es al jefe de los chips regañándolos porque había una panacota y había un pelo en la panacota entonces lo que podríamos suponer que en lugar de decir ah estos son personas necesitan ayuda simplemente dijeron ah la comida estuvo mal y por eso no se la comieron y les dio asco y háganlo bien esta vez si en efecto para allá iba porque no sé si todos se dieron cuenta de esta pequeña escena como dice Armando fuera de contexto que la lanzaron así como que que ni siquiera sirvió que ni siquiera sirvió el mensaje porque el chef pensó que que sus ayudantes más bien habían pues se les había caído alguien un pelo y como era posible que que les enviaran eso a la gente allá abajo que ni siquiera sirvió el asunto Sochi dos cosas este Armando me acaba de robar mi parte si porque igual había coincidido con el hecho de que el fragmento anterior donde pues no llegó llegó eso y estaba pues creo que tenía como un cabello y ya entonces fin no sé puedo cumplir el objetivo pero no algo que usted estaba comentando eso de que pues los niños son el futuro hay algún nada más es como una idea llevamos literalmente toda la vida y las generaciones anteriores diciendo los niños son el futuro bueno los niños ya eran adultos y ya los adultos eran viejos y ya los viejos ya se habían muerto diciendo que los niños iban a ser el futuro y es una cadena interminable no sé creo que es una forma de verlo porque realmente siempre llevamos es como la idea es el mejor ejemplo que ahorita se me ocurrió perdón si no es el más adecuado de como el mexicano lo deja todo para mañana ah pues los niños son el mañana entonces ahí se corta lo que debería hacer la sensabilidad ¿no? sí tienes toda la razón Xochitl de alguna manera era el hecho de decir los niños son el futuro los niños son el futuro vamos a cuidarlos a ellos sin cuidarnos a nosotros que en efecto también fuimos niños ¿no? sin cuidarnos a nosotros sin ver por nosotros sin ver por nuestro presente ¿no? y solamente está pensando como de ay no los importantes son los niños los importantes son los niños y solamente estamos malcriando de alguna manera ¿no? porque les estamos diciendo con nuestro ejemplo que cuando ellos lleguen a nuestra edad ellos van a poder decir el futuro son los niños ¿no? y nosotros acá desmadrando el mundo sí muy buena reflexión Xochitl gracias este Armando yo no creo que eso sea como la de cuidar a los niños sino creo que se refiere a la juventud pero como adolescentes ¿no? como por ejemplo de nuestra edad que cuando empiezas a integrarte al mundo laboral al mundo en general empiezas a darte cuenta y como que no cuadra ¿no? como que hay cosas que no están bien y muchas incluso de las movilizaciones sociales se han dado por personas principalmente jóvenes adolescentes de entre 15 a 20 tantos años eso se refiere a la juventud al momento en el que más fuertes y más capacidad de aprender tenemos ¿no? de reflexionar y de decir que las cosas están mal que hay que cambiar cosas sí lamentablemente te digo que sí pasa lo que dice Xochitl Armando porque cuánta gente revolucionaria ¿no? este hay una frase por ahí que dice ser joven y no ser es que no no me acuerdo si dice revolucionario o si dice como sí ¿no? como este reclamador de las cosas es una contradicción definitivamente ser joven significa como quejarte ¿no? de alguna manera pero cuánta gente a través de la historia ¿no? ha sido este revolucionario en su juventud ya después ya parte de la masa completamente ¿no? y llevándose este a todo mundo entre las patas etcétera y lo hemos visto por ejemplo ahora con la famosa vacuna ¿no? este la gente no quiere llevar a sus hijos a la escuela que porque no están vacunados y que como es posible y se lamentan a Gatel que ¿por qué no los quieren vacunar? que bla 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 no sé qué tanto cuando en realidad lo que nos han dicho muchos expertos ¿no? es que a la mayoría de ustedes si es cierto uno que otro pues no le va a ir bien ¿no? así es esto de la selección natural pero la mayoría ¿no? quisiera yo pensar que hasta el 95% le va a dar una gripita pequis ¿sí? pero la gente está tan metida en el asunto de que este la juventud la tenemos que cuidar ¿no? y no solamente los niños por supuesto que nos referimos este también a ustedes ¿no? nosotros como adultos a ustedes como jóvenes que aún no laboran por ejemplo este de protegerlos de no sé qué pero nos nos deshacemos de nuestra responsabilidad no exactamente que ustedes se deshagan de su responsabilidad sino que nosotros como adultos nos deshacemos de la responsabilidad del cuidado hacia nuestro presente ¿qué más ibas a decir Armando? ah sí es que está es que no sé cómo explicarlo es que cuando creces o sea empiezas a darte cuenta de ciertas cosas bueno no sé cómo había escuchado una explicación de que en lugar de guiarte por ideales cuando creces te guías más por la experiencia por ejemplo yo que sé por ejemplo obviamente sé por ejemplo este han uno de los este de las cosas comentaban era de qué tanto funcionan las protestas para hacer un cambio para que efectivamente se dé un cambio y aunque sí ha habido muchas que decían tener utilidad también la gran mayoría si lo pones en contraste la mayoría no sirven aunque sí se o sea cuál es la utilidad de las protestas o sea que ocupes mejor tu tiempo o sea ya te estás haciendo viejo o sea ya no puedes simplemente hacer cosas y ya también tienes tus prioridades tus obligaciones tienes otras obligaciones como puede ser la familia y no tienes tanto tiempo para preocuparte por otras personas empiezas a cambiar tus prioridades tienes que ver por ti para ir obviamente si tienes por ejemplo una familia pues tienes esa responsabilidad no puedes simplemente irte y agarrarte a golpes con cualquiera pues sí lamentablemente aromando jesús jesús derek pues yo estoy de acuerdo con mi compañero armando y con mi compañera xochitl con los dos a la vez y a la vez ni ¿por qué? porque es yo siento que la película es para que tú pues pienses sobre lo que significa realmente la sociedad del sistema movimiento de más te pongas a pensar un poquito o sea incluso si ves algunas películas y ya le metes lógica le metes un poquito pero la mayoría es ciencia ficción pero yo creo que o sea significa muchas cosas la película pero a la vez no significa nada porque cada quien tiene una perspectiva del significado que le quiere dar a la película es una visión de hacia de lo que a ti te guste o te quiera cuestionar ¿no? porque una vez la mañana no es cuestión o casi nada este y por eso yo considero que mi compañero armando y mi compañera xochitl tiene puede ser cierto ¿no? o incluso puede significar no sé tal vez una representación de la divina comedia o Jesús bajando a los infiernos y salvando a las almas que no deben de estar en el infierno como los niños es un ejemplo pero o sea puede significar muchas cosas la cuestión es tú qué significado le quieres dar a esa cuestión de la película eso hace simbolismo que le da tal vez el director diga me fumé un porro y escribí el guión así a lo wey y no significa nada y ya todos nos quedamos pero mientras no suceda eso pues cada quien puede decir que la película significa esto o esto porque realmente el único que sabe si sea cierta es el director y ya o sea puede ser lo que sea de la cosa más buena a la cosa más fea en efecto gracias Jesús pueden ser muchas cosas y yo se los he repetido durante mucho tiempo en este tipo de materias chicos por supuesto que estas visiones son subjetivas pero si hay un objetivo hay un objetivo de hecho de hecho mucha gente que está inmiscuida en por ejemplo en la política en la religión gente que está inmiscuida en este en la pedagogía este en muchas profesiones se dedica a estudiar a la psicología colectiva se dedica a eso como y la pregunta no este que les quiero lanzar es como para qué nos sirven a nosotros estudios acerca de la colectividad porque muchos de ustedes me podrán decir no lo que dice Jesús hace rato este es la visión de cada quien yo digo que es esto y el otro no pues yo digo que es tal cosa pues yo digo y entonces por qué tantos profesionistas se dedican a hacer estudio de las masas como para qué nos sirve esa es justo la pregunta que yo necesito que podamos reflexionar este para este tema porque creo que uno de los temas más importantes que se pudieron ver en estas reflexiones que hicimos fue acerca de los cambios ahí deténme tantito Armando fue acerca de los cambios hay una parte en donde el protagonista le dice a la señora esta de de la administración y Muguri le dice los cambios no surgen en forma espontánea señora este y entonces este bueno el diálogo exacto no no importa pero él dice los cambios no surgen en forma espontánea señora y entonces ella le dice quizá por eso está usted aquí ¿no? y le mete como la espinita de que probablemente él es el que tenga que hacer el cambio y yo creo que las características de la colectividad ¿no? pues uno se puede meter a la colectividad y lo lleva uno arrastrando creo que lo más importante de ello sería más bien la gente que hace cosas diferentes porque la gente que hace cosas diferentes este sucede algo interesante dentro de la humanidad decía por ahí Einstein es de locos esperar resultados diferentes y hacer siempre lo mismo algo por ahí así Armando ahora sí en cuanto a la importancia de la psicología social creo que es importante saber cómo qué factores influencian en las relaciones sociales y bueno obviamente como ya había dicho toda psicología social es en parte una psicología individual y creo que esto se le puede ver por ejemplo en aplicaciones en cuanto a reforma a propuestas de gobierno a propuestas públicas por ejemplo este no sé si supieron pero este en la en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron este tabletas este de gobierno no unas blancas pero se supone que pretendían este que los alumnos de primaria secundaria este se integraran mejor a la tecnología que pudieran tener un acercamiento mejor pero el problema es que muchas veces que por en muchos casos por no este ver que que cuáles son las características sociales a las personas que se les entregaron esas tabletas como no tenían internet eran de bajos recursos muchas veces lo que terminaron haciendo era vendiendo las tabletas entonces ¿de qué sirve? al final no lograste tu objetivo muchas gracias Armando si una de las intenciones de saber acerca de la colectividad pues es como se mueve para poder hacer cambios para poder mejorarla para que ellos puedan este caminar por mejores caminos incluso hasta de forma literal este vamos a escuchar a Jesús y ahorita les comento eso yo tengo una opinión sobre este o sea sé que hay muchas personas investigando estudiando sobre la psicología en general en todo pero este yo he dicho la mayoría de las veces este que una persona este cada quien piensa diferente ¿no? o sea dependiendo de qué y ustedes dirán entonces ¿por qué? o sea y sé que hay muchas personas pero ¿por qué entonces tiene que ver lo de movimiento de las masas? bueno es porque yo creo o pienso que el movimiento de las masas hace que las personas rompan esa individualidad hace que todos crean que juntos juntos combinados trabajen o sea como si fuera un enlace químico ¿no? entre más entre más haya enlaces más fuerte va a ser la unión ¿no? por eso les dan uniformes símbolos pero este realmente aunque sí es bueno trabajar en equipo nunca hay que poner nuestra individualidad por encima del pensamiento colectivo porque algunas veces como he dicho las mayores de las personas en el movimiento de las masas no se cuestiona lo que están haciendo un gran ejemplo solo sino que cuando terminó la guerra les preguntaban ¿por qué estuviste de acuerdo con lo de Hitler o sea ¿por qué no te pusiste? ajá ¿por qué no te pusiste? y lo que decía mi compañero Armando sobre este bueno en general lo que estaba diciendo enredo de estar como no 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 la tengo contra ti Armando no creas mal de mí es que sí eres buen orador y pensador este lo que quiero decir es que la mayoría de las personas este la diferencia más bien la diferencia entre el capitalismo y el fascismo para que así se me entienda un poco mejor porque casi no me explico es que la diferencia es cómo piensan las personas cómo oponen o cómo eliminan ese individualismo y es lo que intenta dar la película o siento que intenta dar la película también sobre este que las personas por ejemplo llevan armas y el único que lleva un libro es el protagonista que lleva un libro yo siento que él es la viva representación de las personas idealistas de las personas que creen en algo y quieren conseguir o cambiar algo dentro de ese mismo sistema sin violar las fronteras de eso ejemplo en el fascismo se supone que tenían una constitución y que decía que no podían asesinar a judíos o sea los excluían los excluían o sea los exiliaban pero no los asesinaban pero los asesinaron lo que quiero decir es que él cree que puede cambiar el sistema él puede hacer gran diferencia en todo lo que es el hoyo con sus ideas por eso siento que viva representación de las personas que creen que pueden cambiar el sistema sin violarlo sin saltarse una regla cuando la mayoría de las personas que intentan hacer eso este ejemplo un gran ejemplo de lo que fue fue Colosio que intentó cambiar el sistema dentro del sistema y como terminó asesinado lamentablemente murió asesinado por su propio gobierno por su propio partido porque él quería cambiar las cosas dentro y yo siento y yo siento protagoniza es un vivo ejemplo de las personas idealistas que quieren cambiar el sistema dentro del sistema cuando es casi imposible y es muy poco probable que lo logres y si lo logras mis respetos porque te estás imponiendo al sistema te estás imponiendo aunque no lo parezca muchas gracias Jesús si en efecto romper el sistema está muy canijo y a la colectividad en lo que estamos hablando y no solamente quiero lanzar esta pregunta de para qué nos sirve saber acerca de las colectividades sino que también yo a mí me gustó mucho esta película para ustedes porque dentro de sus representaciones a mí me pareció muy simbólico una parte de toda esta estructura del hoyo que creo que representa muy bien a la infraestructura que hace el ingeniero civil dentro de una sociedad y a lo que provoca a ver si alguien le cacha Xochitl a ver si alguien le cacha mi pregunta bueno pues otra vez mis ideas este creo que la finalidad es que bueno bien de hecho esto ya lo había mencionado porque dijo que cuando estamos en masas pues nuestro nos volvemos menos racionales pero conocer cuando te estás exponiendo a algún entorno en específico pues es que te doy un arma y no sabes cómo usarla pues para qué pero si te doy un arma y ya sabes cómo usarla pues magia o sea ya creo que esa es como la idea principal ah y ahorita se me está haciendo una duda este cuando dijimos que las masas bueno son en sí el conjunto de cosas regidas por un mismo movimiento este siempre hay un líder ah eso es importantísimo importantísimo dentro de las masas el famoso líder por supuesto de ser así pues aún mejor para nosotros tener el conocimiento sobre esto de hecho quien conoce tiene conocimiento acerca de la masa definitivamente tiene que ser el líder así es entonces ahí está creo que esa es la respuesta desde mi punto de vista gracias Miss gracias Xochitl este pues sí aquel que quiera hacer un cambio aquel que quiera inmiscuirse dentro de la masa y liderar tiene que saber acerca de la masa ¿no? tiene que tiene que saber cómo se mueve hacia dónde qué piensa o más bien en qué momentos ni piensa ¿no? este para poder este llevar a cabo algo así y sigo preguntando simbólicamente dónde entraría dentro de este hoyo el ingeniero civil ¿ustedes qué creen? se me hizo a mí sumamente simbólico Armando creo que es muy importante la organización de los espacios o sea cómo está construido obviamente cuando pone Imugiri centro vertical de autogestión o sea la propia espacialidad del conjunto hace que puede influenciar a ciertos comportamientos como por ejemplo en las escuelas antes había un lugar más alto para donde se ponía el profesor y el profesor siempre podía ver más alto a los alumnos y eso pues hasta cierto punto podía intimidar a los alumnos y creo que por eso se quitó ¿no? o sea puede la organización espacial de la construcción puede influenciar muchas muchas este muchos comportamientos y en el caso del hoyo pues se ve claramente como este como incluso puede este al suicidio ¿no? por ejemplo si no estuviera así si cambiara si por ejemplo si se cerrara si estuviera siempre cerrado y se abriera cada vez que entrara a esta cabina entonces no había tanta gente que se suicidara por ejemplo definitivamente muchas gracias Armando el ingeniero civil chicos puede con la infraestructura decirme a mí como colectividad qué hacer o qué no o qué o o incluso qué se me podría ocurrir ¿no? este no me acuerdo hay este un puente en el mundo que tengo que investigar otra vez porque no me acuerdo bien dónde está pero va de isla a isla me parece que es como un kilómetro este puente y el ingeniero que que lo planeó este lo dejó únicamente para automóviles y él mencionaba que lo había dejado únicamente para automóviles porque el índice de suicidios en las dos islas era muy alto entonces si dejaba pasar a peatones esa cosa iba a ser el ahora sí que el matadero este principal gracias Armando sí definitivamente una estructura les digo nos dice prácticamente qué hacer en dónde no lo vemos en una casa este qué qué características tiene tiene para para que yo pueda desarrollar lo que tenga que desarrollar en mi casa por eso algunas casas son enloquecedoras creo algunos edificios son enloquecedores este a lo mejor y lo podemos ver más en las casas en los edificios que cualquiera me puede decir pero pues un puente que sí pero por ejemplo podríamos poner esta famosa carretera de Nuevo Laredo no este realizar más lugares de transporte por allá cualquiera diría no manches tan locos no si ya de por sí tenemos esta les digo de Nuevo Laredo que este tengo un amigo en especial que es este que era trailero y digo era porque tiene medio año más o menos que desapareció en la carretera de Nuevo Laredo dicen que a los traileros les roban lo que su cargamento y una de dos o los matan o los los secuestran o los este reclutan para el narcotráfico Jesús Terec bueno acá Armando nos dice que toda la infraestructura que justo nos da a entender eso yo lo vi más específicamente en algo Jesús pues ahora no voy a hablar Armando perdón voy a hablar de Xochitl ahora este lo que nos dice que les estás poniendo atención a tus compañeros muchas gracias Jesús este lo que dijo mi compañera sobre el sobre la pregunta del líder y es que si en todos los sistemas en general hay líderes este aunque no lo parezca en ejemplo en nuestra sociedad digámoslo así nuestro líder supremo es el presidente ¿no? se supone realmente se supone ¿no? porque realmente hay otras personas detrás de él que manejan todo el cotarro todo el circo este y sobre que si un líder puede ser aún más totalitario o no totalitario es que sí o sea Norte China este incluso países que se supone que son democracias son países totalitarios ¿no? este Colombia Chile hay otros veces menos totalitarios Alemania pero lo que quiero decir es que en donde sea va a haber siempre líderes buenos malos regulares un ton un espectro de grises ¿no? o sea nadie es tan bueno como no sé un dios como Jesús un ejemplo o tan malo como el diablo pero el movimiento de las masas en que hizo ese gran cambio de lo que era el movimiento de las masas hace dos siglos porque hace muchas personas las personas creían que el supremo líder siempre tenía que ser un rey o un emperador pero hace 200 años una persona que tiene un bigote así y una barba así y estaba calvo no sé si lo sepan quién por eso el diablo lo vemos así calvo con bigote y con barba para los que no saben se llama Lenin es un tipo ruso que hizo una revolución creo que no es nada importante porque solo unificó países y no creo que no es importante para la historia Stalin después lo mataron y llegó sucesor Stalin que fue un güey todo campos en Siberia pero lo que quiero decir que gracias a él porque movilizó a muchas masas moviló movilizó a la mayoría de su país para cambiar de un régimen medieval feudal donde gobernaba el emperador bueno el zar a un gobierno comunista en la cual todos se suponen que son iguales y o sea él hizo eso después un loco creo que tampoco es importante para la historia con un bigote así que parecía a Charlie Champlin que creo que vivía en Alemania también siguió sus míos ideales y cambió esta Alemania de un país donde admitían la culpa de la primera guerra mundial a un país que inició la segunda guerra mundial jerónicamente escuela de arte ajá un pintor así loco después llegó un chino creo que tampoco es importante un tal Mao Zedong un pinche gordote así que su pueblo moría de hambre pero él comía sus pinches hamburguesas como un güey también como un tal un norcoreano que se llama Kim Jong-un que igual está bien gordo pero la población moría de hambre pero creo que no es importante o sea la mayoría de las personas que conocen o que sepan mover masas la manipulación de las masas le tenemos que dar las gracias a Alemania porque él dio un giro de 180 grados para cambiar ese lema de que el rey o un emperador o lo que fuera tenemos que ser sometidos porque él fue el elegido de Dios por eso tenía derecho de gobernar si él quisiera con mano dura o con menos mano dura porque él siempre iría al cielo y nosotros como pobres o como sus ciudadanos tenemos que rezarles y cosas así bueno también lo del puente no sé si es el mismo puente pero bueno hay un mismo puente en China que es este un puente que conecta Macau Hong Kong y la prefectura de Uguay Uge es un puente parecido pero no sé si es ese tal vez sea ese te digo que lo voy a investigar solo me acuerdo mucho de él siempre lo pongo de ejemplo y ya no lo he vuelto a investigar y no me acuerdo dónde está excelente explicación Jesús muchas gracias no solamente como un individuo que todos estos que menciona Jesús que por supuesto no son nada importantes a lo mejor no son nada relevantes pero bueno estamos siendo sarcásticos por aquellos que se preguntan así como de que ¿por qué dicen que no son importantes? no solamente me estoy refiriendo a un individuo sino que la ingeniería civil misma chicos funciona y puede funcionar como un líder de masas yo cuando les decía dentro del hoyo a mí me parece algo sumamente simbólico la plataforma la plataforma llega a un lugar con unas personas son dos nada más a lo mejor no son miles de personas pero son dos personas que ya son varias ya podemos decir que son varias este llega a la plataforma y dentro de ese lugar crea cosas ¿no? cambia el pensamiento cambian las emociones este la plataforma llega a hacer un hecho social en un lugar con unas personas ¿sí? me hace pensar de forma diferente dependiendo de cómo llega esa plataforma ahí ¿sí? y sucede lo mismo con un edificio con un relleno sanitario con un este con una refinería con con una presa con todas aquellas infraestructuras ¿no? que ustedes van a poner dentro de la colectividad ¿sí? a lo mejor muchos de ustedes me podrían decir no yo no quiero ser un líder de masas ¿no? está loca la maestra no probablemente no probablemente no la gente no pueda decir ay la ingeniera Xochitl ¿no? o el ingeniero Álvaro no necesariamente pero sí de la infraestructura la infraestructura llega a las colectividades chicos prácticamente ¿no? como este líder que que me dice qué hacer para dónde ir cómo moverme ¿sí? este como este ejemplo que nos ponía hace rato Armando ¿no? acerca de la plataforma que antes tenían los maestros dentro del salón todavía en algunas escuelas existe en donde se veía como más altito en mi prepa había así donde el maestro se veía más altito por supuesto que imponía de alguna manera esta plataforma nos decía este cómo como portarnos como colectividad no necesariamente que llegara la madre porque yo fui a una escuela de monjas no necesariamente que llegara la madre así y le obedecen al maestro y no necesariamente un líder un individuo sino una infraestructura también me puede decir cómo comportarme cómo qué hacer ¿sí? de alguna manera la infraestructura de la ingeniería civil también me dice ¿no? como un líder qué hacer cómo hacer que casi casi hasta qué pensar ¿no? este por aquellos que les gusten los documentales apenas lo ando viendo no lo he terminado pero hay una de cómo iniciaron todo en Netflix cómo iniciaron todos los este algunos de los líderes este híjole que bueno va de perspectivas ¿no? pero como los más sádicos los más este sí locchones acá ¿no? este por supuesto ¿cómo? sanguinarios y como los más sanguinarios ¿cómo fue su inicio? como líderes este por ahí si les les interesa creo que habla un poquito de ello pero lo más importante que yo quería como que ustedes entendieran de esto de la psicología colectiva chicos es que este que el estudio ¿no? de las masas a mí me va a poder este dar más ideas de cómo resolverles cosas incluso por supuesto que podría yo dañarlos ¿no? este como ingenieros civiles ahí tenemos a varios que hacen narcotúneles eso no lo hace un albañil ahí este cualquier hijo de vecino ¿eh? un narcotúnel por supuesto que están inmiscuidos ingenieros civiles conocedores de una infraestructura ¿eh? este se supone que para que yo pues definitivamente ayude a la sociedad que creo que esa sería la la intención ética de un ingeniero civil sería este construyendo una ciudad ¿no? ayudando a esa colectividad hay una cosa que decía Napoleón una frase que decía Napoleón este acerca de la colectividad se las voy a leer dice comulgando en público terminé con la guerra del Bende haciéndome pasar por musulmán me establecí en Egipto con dos o tres declaraciones papistas me gané a todos los curas de Italia ¿sí? la colectividad no necesita que nosotros como 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 les diré que se haga el gran trabajo pero si necesitamos hacer el gran estudio de ellos ¿sí? una de las características que tiene la colectividad es la la sencillez con la que uno se dirige hacia ellos ¿no? y tenemos este señor que no me gusta mencionarlo ¿no? del bigotito acá cagadito una de las cosas que él se empeñó ¿no? es en que la información que él daba era sumamente sencilla sumamente sencilla este no no necesitaba probablemente sus sus diálogos fueran muy largos probablemente pero la idea era una idea muy sencilla en realidad si alguien tiene algún comentario todavía de psicología colectiva o algo hable ahora o calle para siempre y vamos a pasar a organizaciones sociales este por ahí ya está ni me acuerdo para cuándo se las dejé se supone creo que fue para el sábado para ayer para mañana ya no se acuerdan creo que por ahí creo que ya me entregaron algunos creo que es para mañana así de ay no 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 sí qué raro ¿verdad? una tarea entregada nada más sí entonces es para mañana vamos a pasar a organizaciones sociales este que son colectivos de todo el mundo hay en todo el mundo este ya establecidos ya con una organización muy muy característica por supuesto de cada lugar pero vamos a pasar a ver estas características de las organizaciones sociales si alguien tiene alguna duda o algo ahí este tenemos a a a fermín para que le digan y ya él me dice sale este chico nos vemos el martes el miércoles perdón y empezamos con esto de organizaciones sociales que se supone que creo que con mi otro grupo ya vamos en eso sale chicos que tengan muy bonito inicio de semana nos vemos el miércoles hasta luego maestra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!